El hecho de ser mujer y estar viviendo, en mi caso, a la vez en un país extranjero, no poder contar con la red familiar, me ha supuesto dedicar al trabajo menos tiempo de lo que hubiera querido dedicarme, por motivos obvios de conciliación familiar. Después de la licencia por maternidad se me ha hecho muy dura, porque después de 16 semanas tu cuerpo y tu mente no están preparados todavía para que te reincorpores a una actividad laboral a tiempo completo. Considerando también que en ese momento tu hijo o hija depende totalmente de ti. Y por último, el hecho de ausentarse durante un periodo, aunque sea breve, ha causado la pérdida de oportunidades que había estado construyendo en los meses anteriores y que cuando llegaba el momento clave yo no estaba ahí para poderlas aprovechar y hacerlas concretas.